Ok, estamos secando al pu y terminamos de bañar y es muy importante el secado, porque hay pliegues alrededor de su cuello y su cara y no puede quedar húmedo. Aquí logramos ver cómo es que se deben de amarrar los perritos, sobre todo este tipo de perritos que en esta ocasión el pu tiene una característica única. Su mandíbula está muy reducida, tan reducida que no le caben los dientes, por esas razones que siempre pareciera que se están ahogando o que están sufriendo, pero no sufren. Realmente es una característica de ellos, son de cabeza grande y la mandíbula es muy pequeña, pero mientras ellos estén descansaditos no hay ningún problema. Él no está agitado, se encuentra bien, sabe que lo estoy secando y bueno, aquí logro ver de qué manera lo he amarrado, ¿de acuerdo? En esta parte no va al cuello, porque pudiera ser que estén batallando a la hora de respirar, porque luego se jalan. Entonces lo correcto es atravesar la cuerda, atrás de la pierna. Otra cosa importante que nos permite el baño es darnos cuenta si ellos ya tienen alguna dermatitis. Ya en este momento, estamos observando que tiene una dermatitis, ya vieron aquí. Esta es la dermatitis que tiene ya. Es muy importante, porque aquí es un problema menor que pudiera convertirse en una sarna. Entonces generalmente la dermatitis empieza por las patas, por los dedos, entre los dedos, sobre todo cuando son razas con bastante pelaje. Ya, mírame, ya está enojado porque no le gusta el baño, pero bueno, queda muy guapo. Ya tiene nueve años, es un gordo, un regordete, hermoso, cariñoso, muy juguetón. Pero ahorita está serio, está muy serio, porque está enfadado, porque lo va a morir. Y bueno, les decía, es muy importante que revisemos y que sequemos entre los dedos. Esta secadora es muy potente, me permite a mí dar un secado, bueno, hasta el último rinco. Porque ningún parcerito tiene por qué irse húmedo, ¿de acuerdo? Tiene que estar húmedo. Así que, es muy importante el secado. Ya que lo bañamos con agua calientita, porque bueno, allá ya todos los consentidos, la verdad. Los consentidos no. Pero, ¿qué queremos? Es que no se enfermen, no queremos problemas con nadie. Así que, para evitar eso y para que ellos siempre estén contentos con nuestros servicios, pues tratamos de consentir. Ya, que lo que ha... Estás enojado ya. Tengo que sacar aquí ya. Bueno, seguimos aquí. Sí. Bueno, seguimos aquí. Gracias.